Se da la partida de la tercera del programa, no picó muy bien mi gordita linda. De inmediato Kusama por fuera y por dentro Capital Bank buscan la punta. Quedó Kusama adelante en el segundo lugar Capital Bank. En el tercer puesto por el medio se ubica Majes. Va recorriendo así los primeros 300 metros. En la punta marcha Kusama. En el segundo lugar Capital Bank en el tercer puesto Majes. En el cuarto lugar Instagram en el quinto puesto mi gordita linda. Más atrás Tash, Sanae y Pacto de Amigos. Han ingresado a los últimos 900 y es Kusama el que marcha en la punta. Kusama adelante lleva cuatro cuerpos. En el segundo lugar ha quedado Capital Bank en el tercer puesto a cuerpo medio Instagram. Ingresaron de esta manera a los últimos 600 con Kusama en la punta. Kusama adelante lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Capital Bank en el tercer puesto. Muy cerca lo hace Majes. Al momento de ingresar a la recta apareció Kusama en la punta con cuatro cuerpos. En el segundo lugar Capital Bank en el tercer puesto Majes. Faltando exactamente 250 para la meta. En la punta marcha Kusama. Capital Bank trata de acercarse por fuera. Muy abierto Majes y por dentro Zanae. Faltan 120. En la punta marcha Kusama. Capital Bank en el segundo lugar que sigue bajando por fuera. Faltan 50. Kusama con ligera ventaja tiene a la meta. Segundo Capital Bank, tercero Majes, cuarta Zanae, quinto Instagram. Luego remata Tash. Más atrás Paco de amigos, mi gordita linda. Gana la tercera carrera del programa número 8 Kusama. Con la monta de Esvin Requejo. Gana la tercera carrera del programa número 8 Kusama.